Welcome to Mexico, la tierra del maíz, todo es perfecto aquí, hay lugares donde ir Hay música, cultura, la comida es genial, hay una de las siete maravillas aquí Welcome to Mexico, cuidado con ser mujer, donde una de cada tres sufre de violencia sexual Aquí los activistas se esfuman sin más, y a los estudiantes los mandan a matar